Oh, si pudiese hablar la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor Donde noche no hay y el cordero es luz Donde lágrimas no hay Oh, el cielo no es como la tierra Oh, no, no, no Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor No me es posible describir las maravillas que vi Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos Después de admirar la gloria del templo Salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad Pronto oímos su amable voz que decía Vengan pueblo mío Han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad Sufrieron por mí Vengan a la cena que yo mismo serviré Nosotros exclamamos ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad Vi una mesa de plata pura De muchos kilómetros de longitud Y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda Vi el fruto del árbol de la vida El maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto Pero me respondió Todavía no Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra Me siento tan sola Pues he visto una tierra mejor Oh, si pudiese volar Cual paloma por cielo y mar Y no puedo ya Navegar y cruzar el jordán A un mundo mejor Donde noche no hay Y el cordero es luz Y donde lágrimas no hay Oh, el cielo no es como la tierra Oh, si pudiese hablar En la lengua de cara Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor De un mundo mejor De un mundo mejor Con tantas preguntas ¿Qué debo llegar? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Es imposible notar el dolor Que destruye tu interior ¿Y ahora qué hago? No tengo la esperanza Que reviva mi valor Y las horas que pasan Es como un día largo Que destruye tu amor Y te hunde más en el dolor Levántate joven No sigas caído Dios sabe cuánto has sufrido No importa ¿Cuál mejor ha sido? Él llega sin condición Aunque hayas llegado A sombras y olvido Su amor alcanzará tu aviso Su gracia sea tu abrigo Desahogando a tu corazón Hay tantos jóvenes que sufren hoy Ocultados sin temor Rodeados de abismo Desahogando a tu amor Desahogando a tu amor Y no encuentras solución Hoy joven Hoy joven te dijo Un nuevo día ha llegado Donde puedas comenzar Todo va y olvido Jesús lucha a tu lado Ya no tienes que temer Que hoy Cristo te ha dado el poder Levántate joven Levántate joven No sigas caído Dios sabe cuánto has sufrido No importa Cuán lejos has ido Él llega sin condición Aunque hayas llegado A sombras y olvido Su amor alcanzará tu abismo Su gracia será tu abrigo Desahogando a tu corazón Levántate joven No sigas caído Dios sabe cuánto has sufrido No importa cuán lejos has ido Él llega sin condición Aunque hayas llegado Aunque hayas llegado A sombras y olvido Su amor alcanzará tu abismo Su gracia será tu abrigo Desahogando a tu corazón Grandioso Dios El grandioso Soy poderoso Poderoso rey de reyes Grande y vencedor Y en la primera vez La primera vez Que yo lo vi correr Cuando me alejé Cuando me alejé Su corazón Me quebranté De sus ojos derramaba Lágrimas Y en la primera vez La primera vez Que yo lo vi correr Cuando él corrió hacia mí Luego me levantó Lágrimas me limpió Dijo Vuelve a mí Él se recostó Con sus brazos de amor Nueva ropa me dio Dijo Vuelve a mí Y ante él Me arrodillé Cuando él corrió Cuando me alejé Su corazón Mi quebranté De sus ojos derramaba Lágrimas Y en la primera vez Y en la primera vez La primera vez La primera vez Que yo lo vi correr Cuando él corrió Hacia mí Luego me levantó Lágrimas Me limpió Dijo Vuelve a mí Él se recostó Con sus brazos Con sus brazos de amor Con sus brazos de amor Nueva ropa me dio Dijo Vuelve a mí Y ante él Me arrodillé Cuando él corrió Cuando él corrió Cuando él corrió Hacia mí Luego me levantó Lágrimas Jesús Me limpió Dijo Vuelve a mí Y él Se recostó Con sus brazos de amor Nueva ropa Me dio Dijo Vuelve a mí Y ante él Me arrodillé Cuando él corrió Jesús Jesús Corrió Hacia mí En la oscuridad De la noche La tristeza Y la soledad Solo la luz Brilla sin ser Visible a los ojos del mundo La del corazón El corazón de él Que arde de amor Lo puedes creer Lo puedes creer Y puedes contar Con él Así es Dios Una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir Alguien que no se puede describir Con palabras Así es Dios Una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir Escribir Con palabras Así es Dios En tinieblas yo caminaba Y me diste Tú La luz Mayor Cuyo Resplandor Y la del amor Que puede transformar este mundo Tú eres mi Señor El Dios de Abraham Dios Dios de Jacob También de Moisés Y quiere ser el tuyo también Dios Es una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir Con palabras Dios Es una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir Con palabras Un vacío Convertido en amor La paz En el fracaso Un te quiero A mi lado Así es Dios Dios Así es Dios 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 Es una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir Alguien que no se puede describir Con palabras Dios Es una llama que nunca se apaga No es lo que logre yo temer Ni aun lo que pueda hacer Ni aun lo que pueda hacer No es que merezca yo su amor Porque he sido un vencedor Él me ama Solo por una razón No fue No fue Que primero yo fui a Él Y luego Él vino a mí No hay ninguna condición Para tener su amor Él me ama Él me ama Solo por una razón Mi gran necesidad Mi despalidez Yo no lo busqué Él a mí me halló En triste condición Y me levantó Y me levantó Su amor me curó No me condenó Y en su corazón Amante me aceptó Amante me No me condenó No me condenó Por una razón Música Él me ama, Él me ama, sin ninguna condición. Mi gran necesidad, mi desvalidez, yo no lo busqué, Él a mí me halló, en triste condición. Y me levantó, su amor me curó, no me condenó, en su corazón, amante me aceptó. Mi gran necesidad, mi desvalidez, yo no lo busqué, Él a mí me halló, en triste condición. Y me levantó, su amor me curó, no me condenó, en su corazón, amante me aceptó. ¡Gracias por ver el video! Es el tiempo propicio, para darnos la mano. Es el tiempo de Dios, es el tiempo de Dios, el final ya está cerca. Sonará la trompeta, sonará la trompeta, y Jesús volverá. Es el tiempo de Dios, es el tiempo del amor, es el tiempo de perdón. Es el tiempo de Dios, es el tiempo de libertar a los cautivos. Es el tiempo de Jesús, es el tiempo del gran rey, es el tiempo de libertar a los cautivos. Dios, es el tiempo de libertar a los cautivos. El final ya está cerca, sonará la trompeta, y Jesús volverá. Es el tiempo de Dios, es el tiempo de Dios, es el tiempo de libertar a los cautivos. Es el tiempo de Jesús, es el tiempo de Dios, es el tiempo de libertar a los cautivos. Es el tiempo de Dios, es el tiempo de libertar a los cautivos. Dios, es el tiempo de libertar a los cautivos. Dios, es el tiempo de libertar a los cautivos. Dios, es el tiempo de libertar a los cautivos. Por eso dale tu corazón solo a Él, solo a Él Él te ayudará a vencer, a vencer Dale tu corazón hoy a Jesús, a Jesús Él te ayudará a vencer, a vencer Yo quien le encontré, te puedo decir Que el camino es libertad, solo es Que el amor de Jesús es la solución Transformando nuestras vidas con un toque de amor Por eso dale tu corazón solo a Él, solo a Él Él te ayudará a vencer, a vencer Dale tu corazón hoy a Jesús, a Jesús Él te ayudará a vencer, a vencer Dale tu corazón solo a Él, solo a Él Él te ayudará a vencer, a vencer Dale tu corazón a Jesús, a Jesús Él te ayudará a vencer, a vencer Dale tu corazón, a Jesús Él te ayudará a vencer, a vencer Gracias hoy, a Jesús que allá en la cruz Se ofreciera a morir, ocupando mi lugar Él llevó, esa pesada cruz, a hombros sin temor Todo lo hizo por amor Ahora yo, entrego mi corazón Reconozco, mi Señor, que sin Ti yo nada soy Por eso, vivo, por Jesús mi Cristo Cambió mi muerte en vida, y ahora soy feliz con Él Vivo, por Jesús mi amigo La joya más preciosa Soy para Él Gracias hoy, a Jesús que hay en la cruz Se ofreciera a morir, ocupando mi lugar Él llevó, esa pesada cruz, a hombros sin temor Todo lo hizo por amor Ahora yo, entrego mi corazón Reconozco, mi Señor, que sin Ti yo nada soy Por eso, vivo, por Jesús mi Cristo Cambió mi muerte en vida, y ahora soy feliz con Él Vivo, por Jesús mi amigo La joya más preciosa Soy para Él Soy para Él Vivo, por Jesús mi Cristo Vivo, por Jesús mi Cristo Vivo, por Jesús mi Cristo Cambió mi muerte en vida, y ahora soy feliz con Él Vivo, por Jesús mi amigo La joya más preciosa La joya más preciosa, soy para Él La joya más preciosa, soy para Él Cambió mi muerte en vida, y ahora soy feliz con Él Cambió mi muerte en vida, y ahora soy feliz con Él Vivo, por Jesús mi amigo Cambió mi muerte en vida, y ahora soy feliz con Él Muchas veces soy tentada, cada día hay que mirar Muchos son los sufrimientos, que hay problemas del redor Mas en Dios tengo confianza, que en mí Él me guiará Y en Él esperanza tengo hoy Suficiente su gracia para mí Soy feliz con Él 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 Y su gracia abundante está la bien Suficiente su gracia para mí De su amor De su amor Yo soy feliz con Él De su amor Yo soy feliz con Él De su amor Y yo soy feliz con él Para mí Santo, Santo, Santo Santo, Señor Omnipotente Siempre el labio mío Flores te dará Santo, Santo, Santo Te adoro reverente Dios en tres personas Bendita Trinidad Santo, Santo, Santo La gloria de tu nombre Vemos en tus obras En cielo, tierra y mar Santo, Santo, Santo Te adorará todo hombre Dios en tres personas Bendita Trinidad Santo, Santo, Santo 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 Santo, 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 Señor Omnipotente, siempre el labio mío lo moreste dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 Santo Amén. 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 y esfuerzo en serle fiel, con cuanto amor me guía él. Me guía él, me guía él, con cuanto amor me guía él. No brigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, o en donde brille el sol mejor. En dulce paz, o en lucha cruel, con gran bondad me guía él. Me guía él, me guía él, con cuanto amor me guía él. No brigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Tu mano quiero yo tomar, Jesús, y nunca desmachar. Mi senda junto a ti correr, pues eres tú mi guía fiel. Me guía él, me guía él, con cuanto amor me guía él. No brigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y mi carrera al terminar, y así mi triunfo al realizar. No habré ni dudas ni temor, pues me guiará el buen pastor. Me guía él, me guía él, con cuanto amor me guía él. No brigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Si alguna vez te sientes solo, si algo te sale mal. Si alguna vez te han derrotado, y los amigos se van. Recuerda que no estás solo, que Cristo está contigo. Y te prenderás su mano, para encontrar en ti a un amigo. Y lucharás, y lucharás, contra el viento y la tormenta. Lucharás, y lucharás, a pesar de los problemas, lucharás. Necesitas confiar en él, necesitas orar con él, necesitas amarlo ya. Necesitas confiar en él, necesitas orar con él, necesitas amarlo ya. Necesitas confiar en 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 él, necesitas amarlo ya. Seguirá, tomará mi mano, les dice aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. Cuando en la luz te afalte toda nuestra fe, si es fuerte el enemigo, defensa yo tendré. Como buen pastor nos guía, es justo, santo y fiel, hoy concédeme tu gracia, amante salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, les dice aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel. Dios me llevará, hasta la eternidad. En horas de angustia, conmigo Dios está, no tengo dudas ni temores, refugio en aflicción. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel. Dios me guiará, Dios me guiará, Dios me guiará, Dios me guiará. Hasta la eternidad Todos mis tesoros pueden desaparecer Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté Pero a mi lado siempre alguien estará Mi vida cambiará, mis planes guiarán Cada día vuelvo a despertar por su poder Y su voz me llama cuando ve que caeré Encomiendo a Cristo mi camino porque sé Que si confío en Él, Él hará Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar Porque mis errores en el mar se olvidarán Y como la nieve tu pureza me darás Con cada segundo de mi vida que se va Entrego todo a ti y siento paz Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar En mi caminar En mi caminar En mi caminar Que tu luz me mantengaore Y aΑ Que tu luz me mantenga- Que tu luz me mantenga- Claro amor jamás me mantenga- MWI-S Acuando a Cristo mi amor- Mi Señor y Salvador, Mesías y Jehová El reino de paz, simiente de Adán El segundo a la Trinidad, Él es el alba El reino legal, el principio y el final Eterador, eterno reino, mi Señor y Salvador Mesías y Jehová, el príncipe de paz Simiente de Adán, el segundo a la Trinidad Él es el alfa y omega El creador, eterno reino, mi Señor y Salvador El grande soy, Dios de Adán Él es el alfa y omega El principio y el final Él es Dios, Él es Rey, Señor Mi Salvador, mi Salvador Él es Dios Juan vio una ciudad que no está aquí Juan vio una ciudad que no está aquí Él vio un trono de oro Juan vio vislumbrar Yo quiero saber todo De aquella ciudad Rodeando el trono De un mar de cristal Puede haber más ¿Qué podrá ser? Yo quiero ir A la ciudad que Juan vio Nueva Jerusalén Jerusalén Quiero andar por las calles de oro Y quiero correr Junto a ángeles mí Jerusalén Descansaré Descansaré A la orilla del río En la ciudad Ciudad celestial Juan vio al cordero Juan vio al cordero Junto al león Yo quiero saber todo Sobre esa ciudad Juan vio el día Más la noche no vio Solo el cordero Dios Es nuestra luz Es nuestra luz Y el vio que alababan Al gran yo soy Es digno Digno de adoración Yo quiero ir A la ciudad que Juan vio Nueva Jerusalén 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 Quiero andar Por las calles de oro Y quiero correr Junto a ángeles mí Jerusalén Descansaré A la orilla del río En la ciudad Ciudad celestial Jerusalén 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 En la orilla del río 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 Y quiero correr Fuente de la vida eterna Y de toda bendición En san salud Tu gracia tierna Debe todo corazón Tu piegada inagotable Se deleita en perdonar Solo tú eres adorable Gloria a ti Y debemos dar De los cánticos celestes Que quisiéramos cantar Entonados por las huestes Que viniste a rescatar De los cielos De los cielos descendiste Porque nos tuviste amor Tierno te compadeciste Y nos diste tu favor Toma nuestros corazones Llénalos de tu verdad De tu espíritu los dones Y de toda santidad Guíanos en la obediencia Humildad, amor y fe Nos ampare tu temencia Salvador Haz de mí una ofrenda De adoración a ti Escógeme y úsame Para exaltarte a ti Yo solo quiero cantar Para ti Señor Para ti Señor Y mi vida entregas Como ofrenda de amor Mi quebrada 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 de amor Lo rindo a tus pies Lo entrego totalmente Como tu siervo fiel Abre tú mis labios Y yo te alabaré Yo te alabaré Yo te alabaré En sacrificio mío Te doy todo mi ser Yo te alabaré 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 Porque ha engrandecido Porque ha engrandecido Sobre nosotros Su misericordia Y la verdad de Jehová Es para siempre Aleluya amén Y la verdad de Jehová Dios para siempre Aleluya amén Yo te alabaré Yo te alabaré Yo te alabaré Amén Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.